Cada que se usa la cocina, es necesario limpiarla sobre la marcha, no solo para efectos estéticos, sino para cuidar la salud de nuestra familia. Le compartimos algunas recomendaciones para mantener siempre una cocina limpia. 1. Regresar todo a su lugar en la marcha. Mientras cocina, debe lavar los utensilios que ya no va a utilizar. Guarde los ingredientes después de usarlos. Limpie las superficies y la tabla de cortar después de poner los ingredientes a cocinar, entre otros. 2. Mantener las superficies o muebles despejados. Se recomienda guardar todos los utensilios posibles en estanterías y armarios para que pueda despejar las superficies. Solo déje lo necesario a la vista. Mantener esto así cada que cocinará le permitirá mantener la limpieza con facilidad. 3. Asegúrese de tapar el bote de basura. El bote de la basura debe estar ubicado en un lugar alejado de los alimentos y preferentemente tener una tapa para evitar la multiplicación de gérmenes y su traspaso a la comida. Y 4. Mantener la cocina ventilada. Sobre todo si se encuentra a la par de la sala o comedor, ya que el humo y los olores se expanden por toda la casa. Es necesario que haya una ventana en la cocina, mantenerla abierta y cambiar regularmente la cortina. Eva Velasco, TCS Noticias. TCS Noticias.